a ver a ver quítese porque eso está afuera es que no puedo parece que otra vez tengo lo mismo de la vez pasada por lo que veo voy a seguir con este dolor de cabeza no espérame déjame ver qué puedo hacer mi papá a veces sabe sabe muchas cosas para cuando a uno le pasa esto uno se recupera rápido pero quién ha quitado ese toldo ahí y todavía en el monte espérate un ratito a ver si me recupero no 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 pero te espero afuera porque aquí hace demasiado calor pero si es mi hijo que está ahí para qué ha venido a guindar ese toldo acá en los montes mi hijo mi hijo ven acá profesora no se ponga así mire que ahí está mi papá y justo él está cuando yo lo necesito y él me va a dar agua yo lo sé y me voy a poner fuerte ya vengo qué pasó papá mi hijo y tú para qué te ha puesto en dar ese toldo ahí en los montes ah es que papá a la profesora le dolía la cabeza y ya pues tú sabes yo tuve que venir a ayudarla y es que hay hartísimo moco aquí por el invierno y tuvimos ahí un rato así sin toldo y nos picaban y no nos dejaban tuve que traer ese toldo y es que en la casa no se puede tampoco pero ya que salí de tuve de la casa pero no te estoy diciendo papá porque en la casa hay mucha gente pero ya que salí del toldo ah bueno es que salí porque otra vez estoy con eso de que no quiere levantar ya estoy preocupado que hago pero es que mi hijo tú tienes son tres mujeres mi hijo ya ve que mío tómate un buen trago de currincho que es un mío que pone de pie eso en serio papá eso es lo que quiero está bien pero para tomarme ese trago de currincho ya vengo lo voy a ver donde lo tienes en la casa mi hijo ve tú con ese hasta la empriña mi hijo ya vengo hasta la empriña mi papá sí que sabe harto al remedio es que él es de esos veteranos antiguos y esos manes saben bastante ya mi papá me va a ayudar yo le dije mi papá sí que él sabe bastantísimas cosas y él tiene la solución ya viene que fue a la casa y a eso espero pero te voy a esperar adentro en el toldo porque me está comiendo mucho los mosquitos ah ya ya ojalá que no se demore mucho mi papá más de amor con insistencia pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido este es y si le tiene un trocito de cuchucho jejeje es mío un draco jeje hasta las estrellas la hace bien acá parece que está el cuchucho pancho pancho qué pasó mira y ese no es tu compadre arturo el mismo sí mira y tiene un toldo ahí para qué crees que lo tenga la verdad que ni idea pero y por qué no le vamos a preguntar vamos compadre compadre ¿qué está haciendo esto? ¿qué está haciendo? eh aquí que estoy porque vende este toldo para hacerme un bajo porque últimamente parece que estoy ojido y mi papá me dijo que esto era bueno y yo ya iba para allá con ustedes a coger cacao pero ya mismo termino aquí en serio a mí también me gustaría hacerme un bajo porque a veces me siento mal no sé creo que también estoy ojeada o tal vez será porque alguien aquí se niega a darme mi tajadita ¿y será que puedo ver qué hay ahí? este claro sí, sí puede revisar si quiere mira pero aquí no hay nada ¿en serio? ajá ah es que mi papá recién se fue a abrir las ollas para poder porque ahí tiene todos los montes y hacerme el saumario jejeje ya viene señora la verdad es que usted es muy buena gente ¿por qué se separe don Manuel? ¿qué lleva ahí don don Manuel? ¿qué lleva? es de un kerosín es para tirarle a una avispa que ayer me hicieron una bola por aquí y le llevo para tirarle ah ya pero eso no parece kerosín pero vaya vaya coja todo el cacao ah ya ya vengo ya don Manuel Manuel espera ya vengo a esta niña la verdad es creer pero yo sé lo que llevas ahí ah sí, sí, sí escurrillo lo que pasa es que mi hijo está con la profesora y yo creo que tú has de saber y a mi hijo ya no levanta le tiré un poquito el cuchucho y le llevo para que se tome porque con esto mi hijo se pone pero es fierro eso debiste de tomar tú cuando estabas conmigo pero no siempre preferías dormir hija ¿y qué es que iba don Manuel en esa botella? dijo que le iba a tirar unos pájaros que le habían picado que era kerosín dijo ¿kerusín? sí mamá eso no parece kerosín hija ¿por qué? el kerosín es amarillo yo soy del campo yo conozco está como muy transparente bueno llévalo eso a mí por lo menos él lo intenta no como tú que solamente pasabas durmiendo ya, ya, ya te coche bueno, bueno vamos a recoger el cacao sí, ya voy ya me tengo que ir porque vamos a coger cacao está bien vaya, vaya sí espero que sí te haga bien el bajo ya que todos te necesitamos a ti potente en especial yo para que me desnitas adita es claro sí ya compadre vaya, vaya arturo yo ya me voy tu papá no viene está demorando yo ya está fría estoy no te vaya todavía que ya ve allá al fondo viene métase al toldo ya, ya, bueno vete acá, vete acá papá, esto está fuerte es que eso es así, mío oh, toda la tripa me va azotando tiene que tomarte más tengo que tomar más la mitad, toma la mitad para que te ve te pones rápido, mío activo odiame por piedad querido odiame sin medida ni clemencia odiame falta, mío poquito a poco espérate un ratito es que hace tanto tanto que se demora yo sí que tengo suerte toma, toma, toma papá, ya no quiero porque parece que me está cogiendo esto pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia el último ahora sí, papá estás bueno sí te puedes ir si quieres ay, mamá hace sed no te preocupes gracias mamá, es que hace mucho calor sí, es demasiado hola hola compadre ¿cómo le va, compadre? bien ¿y de dónde viene? de recoger cacao ah, y no me han visto a Arturo por ahí a Arturito, mi compadre pues, sí lo vi por allá por el monte estaba haciéndose un bajo ¿un bajo? ¿en los montes? eh, sí un bajo ya, ya, compadre bueno yo me llevo esto pase bien gracias ¿se escuchaste, mamá? sí, escuché en plena luz del día un bajo pero vamos a ver ¿qué es eso? vamos ah, no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.